Y bueno, hoy estamos en una nueva aventura Aquí en Italia Hoy nos toca ¡CINCUETERRE! Hoy aquí en Cinque Terre, en Monterroso Tuvimos un viaje tranquilo Desde el Trentino hasta justamente Monterroso Llegamos entre las dos y media a las tres de la tarde Almorzamos un poquito tarde, pero valió la pena Y realmente el tiempo, digamos que estuvo así un poco nublado Caían gotas En el camino y ahí precisamente también estaba así Pero igualmente se puede apreciar la belleza de todas maneras La belleza de este lugar Y bueno, un lugar mágico, un lugar muy importante Y conocido en Italia, en el mundo Monterroso Almare Es la localidad más occidental Y la más poblada de las Cinco Tierras O Cinque Terre En ella se encuentra también las playas más extensas de la región Monterroso se sitúa en el centro de un pequeño golfo natural Protegido por una modesta escollera artificial Al oeste del pueblo se encuentra Fellina Una expansión turística Y de balnearios del pequeño pueblo originario Entre sus ilustres residentes se contó el premio Nobel Eugenio Montale Como parte de la Cinque Terre Monterroso Almare Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO En la comunidad de Monterroso Almare Existen familias que han formado dinastías generacionales En varios países de Latinoamérica Como Ecuador, Colombia, Chile, Perú y Argentina Entre las familias que destacan Constan los Achini, Contardi, Ferrari, Cavallo, Moya, Ratso, Gando, entre otros En Ecuador, una de las familias de origen Monterrosini Son los Achini El primer miembro de la familia Achini Que llegó a ese país andino Fue Giuseppe Achini Las Cinque Terre Se encuentran en la región de Liguria En la provincia de Spezia Una maravilla realmente Las casas coloridas que presentan estas Cinco tierras o cinco pueblos Que se encuentran realmente en la costa del mar Y bueno, una atracción turística del verano Realmente espectacular Bueno, hoy fue nuestro primer día Y estaremos compartiendo con ustedes En estos días Las demás cuatro que faltan Y nos vemos mañana ¡Chau! 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 ¡Chau!